Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota GR Super Sport y bueno, como sabemos, como dice el título de la noticia, tendrá un precio de Hypercar bueno, la última creación de la nipona Toyota, que recoge la tecnología del auto ganador de las 24 horas de Le Mans este año y que podríamos ver en la futura categoría reina del WEC, el campeonato mundial de resistencia parece que no se quedará muy atrás en precio con respecto a sus rivales más cercanos como por ejemplo el Aston Martin Valkyrie y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, entre la reciente y abundante camada de Hypercar, se la que encontramos autos como el Mercedes-Benz AMG Project One o el Aston Martin Valkyrie, que aprovecha la tecnología de la Fórmula 1 de Mercedes y Red Bull también Toyota quiso hacer su aportación presentando este año el Toyota GR Super Sport Concept que a diferencia de estos dos, tendrá tecnología procedente del WEC y del reciente campeón de la mítica 24 horas de Le Mans, el modelo TS-050 Hybrid bueno, de hecho, resultó ser una referencia para el ACO y la FIA a la hora de mostrar como podía ser la futura categoría de Hypercars que llegará en el año 2020 al WEC para reemplazar a los actuales y extremadamente caros modelos LMP1 y bueno, y al menos en la versión que llegará al mercado parece que este Toyota GR Super Sport va a seguir teniendo un precio de altos vuelos y bueno, como dice el portavoz de la filial de Toyota en Australia, Orlando Rodríguez este Hypercar tendrá un precio superando los 640.000 euros al cambio algo así como 850 millones de pesos chilenos y bueno, como dice el ya mencionado Orlando Rodríguez probablemente este al nivel del Hypercar Precios va a estar en ese nivel y también agrega ni siquiera sabemos cuándo habrá unidades disponibles a qué mercados irán y dónde podrán registrarse y dónde no bueno, se trata de un se trata de hecho de un precio exclusivo pero teniendo en cuenta la carísima tecnología de la categoría LMP1 híbrido que lleva en sus entrañas y que sus rivales antes mencionados que fueron Mercedes y Aston Martin superan holgadamente el millón de euros quizás resulte hasta barato para lo que ofrece queda de hecho, sin embargo, queda mucho por conocer acerca del modelo y si llegara a Europa y eso encarecerá el precio pero con un motor híbrido de 1000 caballos de potencia y recordemos llevará otro motor un V6 doble turbo de 2,4 litros si un chasis monocasco es fibra de carbono sin duda con esto la cosa promete al máximo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao